A 30 años del triunfo de Raúl Alfonsín, otro programa especial de 678, nos visita Leopoldo Moró, el debate más vigente que nunca, democracia versus corporaciones. 30 años de un país que vota sin ningún tipo de pausa en el medio. Un pueblo unido jamás será vencido. No vamos a privatizar la esperanza que es de todo el pueblo argentino. El viento trae una copla. Hace años esperamos un milagro que nos devuelva nuestra riqueza, pero no hay milagro. Recuerdos del huracán, que un día me partió un ala. Y me hizo caer, hasta acá me arrastré. El Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares, recibididad dólares. Nuestra bandera flameaba, en medio del temporal, del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Presidente, saludando, emocionado. Vamos a estar a la altura de la historia y de la circunstancia. Vamos a trabajar con tremendos posiciones. Voy a ver en ayer la esperanza de los argentinos. Vengo a tomar posesión del cargo de Presidenta de la República Argentina. Quiero hacerlo también desde mis convicciones. Ustedes lo saben. Como quien se va... Se va... Raúl Alfonsín, que ha sido uno de los grandes hombres de estas tres décadas, casi. Les pido que lean el clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Alfonsín es un héroe de los años 80. Tuvo que luchar con todas estas corporaciones. Nosotros, el 26 de abril del 88, presentamos una ley de radiodifusión. No queríamos dejar abierto el camino a que el gobierno que nos sucediera eliminara el artículo 45 de la ley de radiodifusión y dejara abierto el camino para un proceso de concentración oligopólica de medios de comunicación. El artículo 45 de la vieja ley de radiodifusión establecía la prohibición para aquellos que tuvieran medios gráficos de acumular licencias de radio y televisión. Siendo yo presidente de la Comisión de Comunicaciones, un día recibí, creo que en el año 86, una llamada de Mañeto y ahí me planteó que el objetivo de ellos era la derogación del artículo 45. Porque habían comprado radio Mitre clandestinamente, porque precisamente no estaban autorizados por la ley de radiodifusión. Porque ya estaba pensando en ese proceso de concentración de licencias de radio y televisión. Entonces nosotros en el año 88, previendo que podía ocurrir eso, habíamos consensuado con el peronismo, en aquel caso concretamente con Cafiero, pero tuvimos un inconveniente muy serio, que fue lo que impidió el tratamiento de la ley. Que a lo largo del año 88 se desarrolla la interna peronista y gana Menem. Menem, como seguramente Menem ya tenía compromisos con el grupo Clarín, trabó el tratamiento de la ley. Y entonces, ¿qué situación se produjo? No hubo ley de radiodifusión y apenas Menem se hace del gobierno, se contrabandea la derogación del 45. Es decir, ocurrió lo que preveíamos que iba a ocurrir. Y por eso, la primera privatización del Menemismo no es ni Aerolíneas Argentinas, ni PF, ni GAD del Estado, sino Canal 13, que va a manos del grupo Clarín. El diario Clarín de diciembre de 1989, el día después de privatizar Canal 13, la señora Ernestina Herrera de Noble afirmó que se había abierto una nueva etapa en el país. Me felicito, finalizó, de poder hacer estas declaraciones y felicito al gobierno del presidente Menem por la decisión política de tanta trascendencia en los momentos del inicio de su gestión. Cuéntenme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 13? Es la primera privatización importante que se ha hecho en el país. ¿Y lo hacen al principio y al final? Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto. Cuando a Alfonsín, en el año 89, le faltaban seis meses para terminar el mandato y reúne un grupo de empresarios, entre ellos empresarios de medios, para pedirle que le den un respaldo para poder terminar el proceso democrático, ahí en esa oportunidad es cuando Maneto pronuncia aquella famosa frase diciendo el obstáculo es usted, tratando de empujar la salida anticipada de Alfonsín. Libro Raúl Alfonsín, la democracia a pesar de todo. Raúl Alfonsín planteaba a los grandes empresarios, déjenme llegar a diciembre, y Héctor Mañeto, presidente del poderoso grupo de prensa Clarín, le contestó, ustedes ya son un obstáculo. El doctor Alfonsín había enviado al doctor Rodolfo Terraño a La Rioja para establecer los detalles de la entrega de ese poder con Carlos Menem, el presidente electo. Cuando Rodolfo Terraño llegó a La Rioja, lo encontró a Menem, sentado con Héctor Mañeto. Yo llegué allá, Menem estaba con Mañeto, y le dije, vengo a avisarte que el presidente renuncia esta noche. ¿Qué hacía Mañeto ahí? Ah, no lo sé, yo digo quién estaba, qué hacía. Ah, no lo sé, yo digo quién estaba, qué hacía. Además no le pregunté a Menem, yo no iba para eso. Esta inconsistencia política de ayer, y yo que sé qué estaba haciendo allí Mañeto, ¿cómo que no sé qué estaban haciendo allí? Sino resolviendo todo lo que padecimos en los años 90. Usted que se quedó sin trabajo, aquel que no pudo darle el mínimo futuro a su hijo, aquel que vio cómo se desguazaba el Estado, por nada, por un dinero que no significó nunca nada para la economía de la Argentina. Nunca imaginó que con este grado de impunidad estaban resolviéndolo. El hombre que había sí elegido el pueblo, y el hombre que se elige a sí mismo para que los que son elegidos en nombre del pueblo hagan lo que él quiere. Me sorprendió Terraño también, ¿no? Terraño, un hombre tan cercano a Alfonsín, diciendo lo que dijo en el día de ayer. Vamos a analizar este fallo con Rodolfo Terraño. Me parece que es claro, todos sabemos, los jueces y todos, que esta es una ley que tiene nombre y apellido. A mí me parece, en principio, que esos son argumentos en contra de la constitucionalidad de la ley, no a favor. Nosotros venimos a afirmar que no creemos esto de que la sociedad se haya derechizado. La sociedad estuvo confundida y está cada vez más clara. Pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservador. A mí me parece, en principio, que esos son argumentos en contra de la constitucionalidad de la ley, no a favor. Alfonsín nunca cedió a la presión de Clarín para derogar el artículo 45, para ponerlo en otros términos. Alfonsín impidió la formación de monopolios, que después habilitó Menem. Y esta ley de hoy, de servicios audiovisuales, pretende desarmar esos monopolios. Y no olvide nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia. Y no me saqué el anillo, ni el cielo la cruz del sur, ni mi pilar de grillo, que por la noche encanta, porque extraña su amor. Y sigo lavando copas, de gente mejor que yo. Si puedo, me vola solas. El mezcladito me enciende. Evidentemente estamos hablando de la estructura de poder por excelencia, que A le hace hacer a B, algo que B no haría espontáneamente. Cuando usted lo llama Cavallo, en marzo de 2001, ¿no lo hace pensando que tal vez Cavallo, como padre de la criatura, era también el que podía lograr una salida de la convertibilidad? Con orden o no, no sabemos hoy. Claro que lo pensé. Era muy difícil cubrir el cargo. Y en ese momento, la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. Yo olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. No nos olvidemos que el doctor Dualde, en su tránsito en la presidencia de la nación, convirtió la deuda de dólares en pesos. Y el que favoreció fue el grupo Clarín. Y en la mesa de esa operación, estaba el señor Mañeto, tomando la decisión, con el señor Remer Esenikov, y el señor Eduardo Dualde. Eduardo Dualde, estaba el señor Mañeto. La tapa del domingo puede venir con nafta, o la tapa del domingo puede venir con agua, en el momento de la crisis, del cambio de presidente. Fue con agua la tapa. En el medio, entre la verbalización y la tapa, estuvo la especificación asimétrica. ¿Qué es lo que quieren los grupos concentrados de la economía? No quieren un presidente, compañeros y compañeras. Quieren un gerente. Conmigo de acá, voy a ser presidente del pueblo. El gobierno ha tomado una posición política que enfrenta a ciertos poderes, enfrenta a las corporaciones. Ustedes tienen que saber que cuando se decidió que Cristina sea candidata a presidenta, me vio el señor Mañeto, diciendo que Cristina no podía ser presidenta. Que era mujer, que no iba a sintetizar, es decir, cosa que, obviamente, tuvo su clara respuesta. Acá en este país, la realidad concreta, que durante las últimas décadas, tuvo una importancia muy importante el diario Clarín, encabezado por Mañeto, y quienes nos acompañan en ese grupo, que ellos quieren determinar quién va de candidato en las elecciones, quién es presidente, si pueden, y después quién decidir ellos, no lo que votó la gente para que se pueda decidir. Mientras no le decís que no a las grandes corporaciones económicas, mientras no te enfrentás con la corporación judicial, ni discutís los derechos de las minorías a acceder a espacios que estaban reservados nada más que a los normales, digamos, mientras no te metés con todo eso, la democracia es muy tranquila. A veces la democracia tranquila termina como terminó en diciembre de 2001. Y me pongo loco, fantaseo con el mar, de irme nadando, de volverte a tocar, y me pongo banco, manos de inutilidad, de que haya mi sangre, y hoy me tengo que infectar, si soy argentino. ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches. Bienvenidos aquí a 678. Señores compañeros del panel, muchas gracias por estar acá y ya lo han visto ahí en pantalla hoy nos visita el señor Leopoldo Moró, que ha sido senador nacional, diputado de la Nación durante prácticamente dos décadas, ha presidido la Cámara de Diputados, ha fundado, bueno, la Franja Morada y el Movimiento de Renovación y Cambio junto con Raúl Alfonsín. Así es. Entre otras cosas, miles más. Y también fundimos algunas cosas. Pero bueno, cuando hace cosas, algunas se caen. 30 años de democracia. Yo tenía ganas y teníamos todos ganas de dedicarle este programa, lo que acá se diga, lo que acá se... nos recordemos, dedicárselo a Raúl Alfonsín. Porque bueno, esto cuando uno habla de 30 años de democracia no puede evitar una de estas imágenes. Y no sé, pensaba Moró, ¿qué es lo primero que le viene a la memoria de aquellos años? ¿Qué fue lo más duro? ¿Qué ha habido muchos momentos? Sí. Bueno, todo fue duro de entrada, digamos. Fue un proceso muy traumático, pero también maravilloso en alguna medida y repetible, por otra parte. Yo siempre digo que nuestra generación vivió dos escenarios muy diferentes. Por un lado, el horror de todo lo que significó la represión, el genocidio, pero también, por el otro, fuimos compensados con la posibilidad de recuperar el proceso democrático y ser protagonistas de esa etapa que reitero, fue irrepetible. Yo creo que la democracia en la Argentina se ha consolidado, entre otras cosas, fundamentalmente porque en el envión inicial salimos de una elección que fue una elección de ruptura. En general, las elecciones no son de ruptura, pero esta lo fue. Lo fue porque dejó atrás absolutamente el pasado. Dejó atrás el pasado de una dictadura militar horrorosa que había mutilado los derechos humanos, dejó atrás el delirio belicista de un régimen militar que nos metió en la guerra de Malvinas y casi nos mete en una guerra con el país hermano de Chile. Dejamos atrás la violencia de la década, la violencia política desde la década del 70. No pudimos dejar atrás definitivamente y esa fue una materia pendiente, una política económica que había destruido el aparato productivo y empujado a millones de compatriotas al hambre, la miseria. Eran nómades que andaban dando vuelta por la Argentina buscando un mendrú o trasladándose de una provincia a la otra. Ahí es cuando se produce en esa etapa el fenómeno de los asentamientos, las grandes concentraciones urbanas de pobreza y de exclusión. Y creo que tuvimos la virtud de iniciar esa etapa con lo que yo caracterizo como una transición no pactada. Yo creo que el gobierno de Alfonsín fue el único gobierno en América Latina que empezó a desarrollarse y desenvolverse desde una transición no pactada. En el resto de los países de América Latina desgraciadamente no ocurrió lo mismo. Y eso, más el empuje que venía de un pueblo que exigía digamos, volver a la democracia, organismos de derechos humanos que reclamaban el esclarecimiento, fue lo que nos dio la fortaleza suficiente como para llevar adelante los juicios a las juntas, apenas asumimos a los pocos días, crear la CONADEP, modificar el código de justicia militar para que los militares fueran juzgados como corresponde, como cualquier ciudadano común por tribunales civiles, extraditar a López Rega que vivía en la impunidad y que fue traído a la Argentina esposado y preso en una cárcel de la democracia donde murió, entre otras cosas porque era responsable de los primeros atisbos de terrorismo de Estado que hubo en la Argentina y me parece que esas circunstancias fundaron el proceso democrático en pilares muy sólidos como son la memoria, la verdad y la justicia. Muchas veces antes los argentinos habíamos intentado estabilizar la democracia y habíamos fracasado o nos habían impedido estabilizar la democracia. Además, bueno, en el marco de una circunstancia muy compleja porque además hay que ubicarse en aquel momento histórico todo esto se hacía mientras estábamos casi sitiados por dictaduras militares Pinochet en Chile la de Uruguay Stroessner en Paraguay la dictadura de Brasil bueno, además como teníamos el convencimiento de que la democracia no podía ser tutelada no nos quedamos solamente con una pelea con la corporación militar también avanzamos en nuestros terrenos por ejemplo confrontamos con la corporación eclesiástica que estaba muy vinculada a todo lo que había pasado durante la dictadura militar porque el autoritarismo no solamente se impuso a través de los métodos del terrorismo de Estado sino que también había un autoritarismo cultural donde esa cúpula eclesiástica jugaba un papel muy importante y así fue como empezamos a transitar el camino de ampliación de derechos civiles ley de divorcio hoy está naturalizado pero fue toda una conmoción yo me acuerdo hubo un obispo que sacó la virgen de Luján que se supone que tiene que estar allí porque el relato histórico dice que se detuvo precisamente allí porque los bueyes quisieron dejarla ahí y la trajo a Plaza de Mayo para ver si eso era convocante y confrontar con la ley de divorcio del gobierno de Alfonsín la ley de patria potestad compartida que molestó tanto a la cúpula eclesiástica o más que la ley de divorcio creamos en el 87 el Banco Nacional de Datos Genéticos para apoyar la labor que venían desarrollando las abuelas en fin podíamos enumerar muchísimas cosas y creo que esos fundamentos que tuvo el inicio del proceso democrático en la Argentina fueron perfilando un intento diferente por eso yo hablo de una ruptura con el pasado bueno obviamente después a lo largo de estos 30 años ha habido flujos reflujos avances retrocesos la confrontación con quien era digamos las apretadas por qué lado venían bueno inicialmente inicialmente venían por el lado de los grupos que todavía no se habían desarticulado nosotros siempre decimos que a nosotros nos tocó una etapa donde a los represores lo teníamos que ir a buscar a la selva no los cazábamos en el zoológico estaban en las guarniciones militares en las comisarías al frente de los organismos de seguridad de los servicios de inteligencia fue una instancia muy compleja ustedes recordarán por lo menos aquellos que todavía mejor dicho en aquella época ejercitaban el periodismo Alfonsín en la primera visita que hace una guarnición militar que es la guarnición militar Córdoba que había sido uno de los focos junto con la ESMA de la represión en la Argentina pasa el auto y a los pocos minutos estalla una bomba que habían puesto adentro de la guarnición militar debajo de una alcantarilla al paso del auto de Alfonsín bueno y además vivíamos permanentemente en ascuas amenazas de bombas en los cines en los colegios hubo toda una campaña muy intensa que bueno después culminan la subvaluación de Semana Santa etcétera tuvimos que pagar un precio por ser una transición no pactada precio que no pagaron en otras democracias de América Latina en Chile en Uruguay bueno en Chile terminaron sentado con Pinochet en el Senado como senador de la democracia como senador vitalicio todavía creo que tienen vigente la constitución Pinochetista en Uruguay se perdió perdieron un plebiscito un referéndum para llevar adelante las investigaciones Brasil ni siquiera lo intentó creo que ahora el gobierno de Dilma creó una especie de comisión de la memoria una cosa por el estilo así que fue muy duro es decir fundamos la democracia sobre bases sólidas pero también eso implicó tener que superar muchísimos obstáculos y muchísimas dificultades usted así hincapié al principio que bueno realmente cambiaron estructuralmente cosas fundamentales y miradas con perspectiva histórica todavía se valoran más muchas cosas que ahora están naturalizadas y que en su momento fue muy difícil concretar ahora en el terreno económico digamos cuál fue en esa lucha con las corporaciones o cuál era el poder que les impidió avanzar en criterios que en un momento sí signaron los primeros se puede decir la gestión de Grispun como ministro de economía y después empezó bueno la negociación bueno mira Nora el tema es así en primer lugar estratégicamente era muy complicado atender todos los frentes en alguna medida había que tomar decisiones que priorizaran algunos objetivos nuestra prioridad era la estabilidad democrática esta era nuestra prioridad con esto te quiero decir que dejábamos de lado resolver la herencia que habíamos recibido que también en esta materia fue tremenda pero la prioridad la teníamos puesta en otro lugar en este mismo programa creo que recién lo vimos la imagen de Néstor Kirchner me acuerdo que comentaba a propósito de las prioridades estratégicas creo que fue Barón el que le preguntó sobre el porqué de la presencia de Redrado en el Banco Central y él contestó inteligentemente a mi juicio bueno ¿qué quieren? tenía que negociar con el Fondo Monetario Internacional no lo iba a designar a Kunkel bueno eso es una definición de prioridades estratégicas nosotros teníamos como prioridad debilitar achicar llevar al mínimo posible la corporación militar la esclesiástica etcétera que eran las amenazas inminentes por supuesto que teníamos un problema muy serio fundamentalmente en lo que se relaciona a la deuda externa fue la década perdida de América Latina precisamente por la deuda externa por el peso de la deuda externa y efectivamente como vos bien recordás Grispun encara un camino no lo encarazó fueron instrucciones de Alfonsín la idea nuestra era formar un club de deudores de los países latinoamericanos en ese momento no teníamos fortaleza individual no existía ni el Mercosur ni el Unasur no existían gobiernos populares en América Latina todo lo contrario estábamos casi solos en el continente y bueno intentamos ese camino lo intenta Grispun pero claro cada vez que Grispun llamaba a algún país lo atendía el ministro de economía de un gobierno militar que era un ultraliberal fenomenal que además lo primero que hacía cuando cortaba era llamar por el otro teléfono a Washington y decirle mirá acá hay unos locos que quieren formar un club de deudores para delegitimar la deuda así que nos generaron una situación de aislamiento enorme y teníamos que atender muchos frentes a la vez también para nosotros era una prioridad estratégica la paz porque la paz está vinculada a la democracia no hay democracia si no hay paz y estaba pendiente todavía la amenaza de un conflicto con Chile y por eso hicimos el previsito y el referéndum que selló la paz con Chile había hipótesis de conflicto con Brasil la neutralizamos y de ahí empieza a arrancar el Mercosur estaba por reinstalarse en Centroamérica específicamente en Nicaragua la posibilidad de que una invasión norteamericana generara un conflicto que incendiara todo Centroamérica había guerras civiles simultáneamente en Salvador Honduras eso hubiera amenazado la democracia si se hubiera extendido porque íbamos a retroceder a la doctrina de la seguridad nacional a mí me tocó circunstancialmente ser protagonista de ese episodio yo me entrevisté con la asesora de nada más y nada menos de seguridad nacional de Reagan que por supuesto tenía a la derecha la pared y ninguna otra cosa y que lo único que me decía en un castellano muy difícil después de escuchar nuestros razonamientos a los marxistas bala, bala me acuerdo que esa era la definición y también me tocó entrevistarme con Fidel Castro para que nos ayudara en el caso de Nicaragua y también en el caso de Chile a desactivar algunos sectores de la guerrilla y crear condiciones para lo que finalmente se logró que fue la creación del grupo contadora que se metió en el medio y le impidió a Estados Unidos apelar al clásico expediente de la invasión que estaba preparada de los contras financiada etcétera etcétera eso fue lo que motivó el famoso discurso de Alfonsín en la cara de Reagan en los jardines de la Casa Blanca que tiró el discurso claro que tiró el discurso escrito y le señaló a Reagan todos los defectos de la política exterior norteamericana entonces perdóname era muy difícil y tuvimos dificultades para avanzar en el terreno de la economía ahora lo que no hicimos nosotros fue entregar banderas Alfonsín sufre un golpe de estado económico entre otras cosas porque no quiso hacer lo que después hizo Menem y ahí es donde entran a operar estas otras presiones a las que vos haces referencia de grupos concentrados económicos financieros particularmente que querían usar los bonos de la deuda para malcomprar las empresas nacionales con los grupos mediáticos que se digamos confluyen y generan las condiciones para el golpe de estado económico del 89 yo quería preguntarte justamente en esa línea porque esta reforma que vos planteas en el informe del artículo 45 de la ley de radiodifusión del decreto ley de la dictadura pertenece a un artículo del 65 de la ley de reforma del estado o sea lo primero que hace Menem es con ese artículo modificar el 45 de la ley lo que quería que nos contaras es digamos como fueron esos últimos momentos respecto de la presión concreta como es un lobby digamos que uno vive estando en un gobierno y con una corporación que en ese momento todavía no lo era como el grupo Clarín en este caso para que pudieran blanquear la propiedad de Mitre y quedarse con los canales y lo otro que te quería preguntar es como como lees a personas como por ejemplo la ex diputada Silvana Yudici o personajes así que presentaron proyectos de ley de radiodifusión mucho más restrictivos en términos de propiedad que este y ahora no sé son a la derecha la pared digamos o periodistas como Leuco que escribieron los herederos de Alfonsín y ahora dicen las cosas que digamos ¿qué lectura haces de ese tipo de dirigentes o periodistas que antes pensaban eso y ahora esto? Mirá las presiones se ejercían de distinta manera en el informe yo conté relataba la llamada por ejemplo que me hizo a mi manieto sencillamente porque ya era presidente de la comisión de comunicaciones en ese momento donde me plantea efectivamente en términos perentorios por decirlo de alguna manera no insolentes porque no lo hubiera aceptado la necesidad de derogar el artículo 45 etcétera bueno obviamente yo le comenté a Alfonsín esta conversación no conversamos la decisión era de ninguna manera abrir ese camino y así empiezan dificultades crecientes la primera la más manifiesta fue cuando la sublevación de Semana Santa en ese momento ya estaba Radio Mitre en manos del Grupo Clarín adquirida subrepticiamente porque la ley lo impedía estaba a cargo de un periodista Malone y bueno cuando se produce la sublevación de Semana Santa ustedes recuerdan las primeras horas de la mañana pusimos en cadena nacional todos los medios de comunicación a nuestro alcance con la consigna democracia-dictadura esto provocó una gran movilización y estábamos en el medio de todo este operativo y esta situación y la gente en las calles etcétera y de repente ponemos Radio Mitre y nos encontramos con que le estaban haciendo un reportaje a Rico desde Campo de Mayo claro algunos dirán hoy bueno la libertad de expresión etcétera y había efectivamente incluso en el gobierno alguien o algunos que de buena fe planteaban que bueno había una tensión ahí entre las... Sí, pero justo era una radio ilegal claro pero además era ilegal bueno la neutralizamos digamos así mandamos 40 militantes nuestros diputados nacionales etcétera eso se neutralizó más hay unas imágenes que alguna vez ustedes pasaron acá de Pugliese muy enojado que se enfrenta a los periodistas y le dice que creo que es el periodista de Canal 13 o no me acuerdo de quién era no, Canal 13 todavía estaba en mano del Estado le dice ustedes le dan prioridad a la primicia y no a la democracia bueno y así empieza no tan sutilmente porque esto de sutil no tenía nada empieza todo un fenómeno empiezan las tapas duras eso es lo que mueve Alfonsina a este discurso que también acaban ustedes de... el discurso de Alfonsina después de estas cosas de estas cosas bueno y empieza todo un proceso de desgaste bueno la famosa técnica de desgastar en los últimos dos años debilitar para obtener concesiones hasta que se llega a esto que también fue relatado y que además lo está escrito en un libro que es esa reunión de Alfonsín con los editores de medios yo por supuesto no estaba en la reunión pero sí estábamos afuera de la reunión eran horas complicadas eran los momentos de los saqueos en Rosario etcétera donde Alfonsín le dice bueno pongan el hombro en una mano para que podamos completar este mandato porque había que romper el maleficio de completar un mandato y entregar en este caso era la primera vez que iba a ocurrir en la historia institucional y felizmente ocurrió independientemente de quien ganó que eso no me produjo ninguna felicidad lo cierto es que la primera vez que se entregó el poder desde un presidente de un partido a un presidente de otro partido nunca había ocurrido y Rigoyen le había entregado el poder al VIAR que era de su propio partido y Perón se había sucedido a sí mismo bueno y ahí es donde aparece Mañeto y le dice con toda crudeza digamos así no el obstáculo es usted y la razón y por qué era el obstáculo bueno también está explicado Mañeto tenía la preocupación de que no se adelantara la entrega del poder y que en ese interín efectivamente esa ley de radiodifusión ingresada en el 88 con el pleno acuerdo de Cafiero aquí en la verdad yo creo que nosotros le deberíamos un homenaje porque jugó un papel preponderante en la consolidación democrática yo creo que Cafiero terminó pagando con su propia derrota electoral en la interna justicialista su apoyo sin límites al proceso democrático dicho esto que me parece que es un homenaje que debemos rendirle a él bueno nosotros teníamos hecho un acuerdo con Cafiero para avanzar en esta ley de radiodifusión de la democracia pero bueno como también lo dice el informe ganó men en la interna peronista se alinearon con el candidato presidencial nos bloquearon esto pero el proyecto estaba en el parlamento entonces Manieto quería acelerar todo lo que pudiera la llegada de Menem que efectivamente como dice Mariana mete en la ley de reforma del estado la derogación del 45 perdón pero tenés que sentirte realmente poderoso para decirle a un presidente el obstáculo es usted bueno claro obviamente y no era lo que soy el grupo no porque otra de las virtudes de Alfonsín fue irse del gobierno sin abrir el camino a la formación de estas concentraciones monopólicas pero también por supuesto esto le significó un costo un precio caro elevado que se le plantara a este señor adelante y le dijera el obstáculo es usted y bueno pero había habido todo un proceso de debilitamiento y también había habido errores nuestros naturalmente porque por alguna razón habíamos perdido la elección parlamentaria del 87 digamos no es que yo no me siento ni dueño de la verdad ni tengo el monopolio de la coherencia nosotros también tuvimos errores dificultades pero objetivamente esto es lo que ocurrió tenemos que hacer un corte les prometo que después de este corte tenemos un gran informe sobre el fallo de la corte suprema aprobando la constitucionalidad de la ley ¿cómo es que se llama? la famosa ley que hoy ya está aprobada en ANSES seguimos pensando en el futuro seguimos pensando en vos y por eso renovamos nuestra web con un diseño innovador más interacción y fácil acceso a toda la información que te interesa recursos educativos y capacitaciones de conectar igualdad para docentes alumnos y sus familias asignación universal por hijo y asignación por embarazo requisitos y turno para obtenerla y calendario de pagos lo que necesitas saber para acceder a los créditos Procrear información actualizada sobre la administración del fondo de garantía de sustentabilidad obtener el CUIL asignaciones familiares y los aportes en línea para los trabajadores ahora estás a un solo clic y sin necesidad de ir a ninguna oficina para gestionar tus trámites también préstamos beneficios y comercios adheridos de Club Argenta para jubilados y pensionados además sumamos nuevas herramientas ANSES Multimedia ANSES Noticias para que no dejes de estar informado y MEANSES donde con un solo clic podés consultar tus aportes a historia laboral iniciar tu trámite de jubilación sin la intervención de gestores consultar turnos lugares y fechas de cobro obtener tu constancia de CUIL gestionar la clave de la seguridad social sin la necesidad de ir a ninguna oficina y muchas cosas más todo personalizado ingresá en www.anses.gov.ar y utiliza las nuevas herramientas para que puedas seguir de cerca lo que te pertenece y recordá que nos encontrás en todas las redes con la información más actualizada y todos los servicios las 24 horas ANSES con cada argentino siempre Presidencia de la Nación es tan parecido al amor gozar es tan diferente a matar cuando pienso en el fin cuando pienso en todo lo que di cuando pienso